Tú eres para mí, algo que brilla en mi corazón Eres la estrella fugaz que alumbra mi noche Pienso en ti cada mañana cuando sale el sol Y al entrar por mi ventana grita mi voz Te canto a ti porque eres tú Tú fuiste quien me hizo reír Solo a ti porque tú Con tus palabras me haces feliz Con tus palabras me haces feliz Cada día que pasa Pienso en el ayer El ayer que era importante Y el hoy también lo es Y en las noches con la luna y tu forma de hablar Cuando yo en mis sueños te trato de amar Te canto a ti porque eres tú Tú fuiste quien me hizo reír Solo a ti porque tú Con tus palabras me haces feliz Con tus palabras me haces feliz Con tus palabras me haces feliz Y en las noches con tus palabras me haces feliz El ayer que pares me haces feliz Lo mismo es Gracias por ver el video.